Muy buenas a todos, soy ServalSanzi y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Light Platinum. Hoy vamos a ir a por Hitran, el siguiente legendario en la Pokédex, así que vamos a ir a por él. Otro vídeo de los cortitos, además a este podemos hacer vuelo directamente, que es en Flamerny City, porque tenemos que entrar en el volcán, así que vamos a venirnos por aquí. Y está un poquito escondido, así que vamos a ver cómo llega hasta él. Me voy a tirar un repelente completo aquí, vale, y tenemos que avanzar por el famoso pasadizo de lava y meternos aquí. Ok, vale, aquí tenemos que cruzar otra vez el pasadizo de lava y llegar por aquí, por donde está la hierba otra vez, todo lo científico, todas las máquinas, todas las cosillas y por aquí arriba venirnos hasta aquí. Y aquí está Hitran, en verdad no estaba escondido, era broma. Y aquí tenemos al bichito, al bichito pichichi. Hitran nivel 40. Macho, de los pocos legendarios, o el único que tiene género. 1, 2, 3 y Hitran atrapado. Hitran ha añadido al apokedex, tiene escava en volcánicas huepas, y bueno, que come hierro básicamente, es lo que viene a decir. Pues Hitran atrapado. Como veis, pues la verdad es que no tiene dificultad ninguna llegar hasta él. Ya sabéis que para poder desbloquearlo es necesario luchar con todos los entrenadores legendarios aquellos que ya enseñamos. El tipo Máximo, Cintia y toda esa gente que había por allí. En fin, vamos a usar vuelo y vamos a ir otra vez a Flavernicity para ver qué tal nos ha salido este Hitran. Accedemos, movemos los Pokémon y aquí lo tenemos al Hitran con cuerpo llama. Mucho ataque especial. Poder pasado es eco metálico y triturar, qué curioso, no tiene cuatro ataques. Pero bueno, aquí lo tenemos. Otro legendario más para la colección. Así que listo, pues ya está. Ni tres minutos me ha ocupado el capítulo este, pero bueno. Ya sabéis que los hago independientes a los Pokémon legendarios que no van por grupos. Básicamente por si tú, en tu caso, estás jugando por primera vez a Life Platinum, o lo estás rejugando y no te acuerdas dónde se encontraron los legendarios, y dices, voy a buscar cómo se encuentra Hitran. Y no tienes que estar, oh, en este capítulo vamos a ir a por Hitran, a por Rekigigas y a por Kershelia. Y tienes que ir buscando el minuto exactamente donde tienes que ir. Pues aquí está más limpio para encontrar a Hitran. Así que espero que os haya gustado. Un like para apoyar a la serie que ya sabéis que ayuda muchísimo. Y nos vemos en el siguiente capítulo, que será con Rekigigas. ¡Hasta luego! Ser Balsam, tú suscríbete, es lo mejor que puedes hacer. Ser Balsam, él será un youtuber fiel. Si te suscribes a él, ser Balsam, tú suscríbete, es lo mejor que puedes hacer.